Música Muy buenas, como en el youtube? Hoy en el cruce de la canal de hoy es un nuevo video Hoy estamos con otro deck profile, el tercer lugar de las votaciones Y ya estamos casi terminando con esta tanda de deck profile Para volver a pasar a otro tipo de videos El deck profile del día como sabéis ya en el título es un deck Dark Lord Si chicos, un deck amado por muchos y bastante, bastante caro Porque las malditas Ixtel ya son bastante, bastante caras Así que sin más preocupes chicos, pasemos a la mesa a ver este profile Muy bien chicos, ya en la mesa vamos a pasar con este deck profile de Dark Lord Porque yo sé que hay muchos fans de este mazo, sobre todo por su arte El mazo es súper, pero en serio, súper bonito weón Así que pasemos con los monstruos, con la línea de monstruos que están a tres Primero, triple nalgona de los Dark Lord Bueno, se llama Dark Lord Ixtel Este monstruo es el mejor Dark Lord de todos en sí Porque es uno de los que jugamos a tres Es uno de nuestros principales motores de robo Porque podemos descartarle a ellos con otro Dark Lord Para poder robar dos cartitas Simplemente es eso Y como todo el espectro de monstruos Dark Lord Que con este estilo de arte Tienen el efecto de copiar cartas de hechizos o trampas Dark Lord de tu cementerio pagando mil puntos y barajándolo en el mazo ¿Ya? Eso es la nalgona, es una de las mejores Jugamos como la vasija con vida La Super Bahia A3 Cuando cae de forma especial podemos revivir un Dark Lord Este es nuestro principal motor de Exit Slash Links Para poder hacer en este mazo ¿Ok? Jugamos en los Dark Lord a dos Jugamos doble Nashten Es nuestro monstruo para hacer Exit de rango 2-7 Sin boca descartando dos Es malito, pero igual es un monstruo más Es un nombre más Dark Lord Jugamos doble Asmuk Este monstruo tiene el efecto de reciclar Descartando una y el mismo Puede ser súper súper útil para seleccionar cartas de tu cementerio Cuando no tienes para recuperar magia o trampas de tu cementerio Cuando no tienes para hacer normal O hacer una jugada normal ¿Ya? Esto también tiene y comparte el mismo efecto que la nalgona Que es el hecho de Poder Copiar efectos de hechizos o trampas ¿Ya? Por último de los Dark Lord a dos Jugamos doble Cerato Este monstruo hace Rajitis Es extremadamente bueno Súper súper útil Y normalmente lo invocamos con Super Vaya Que es más que nada La invocación para hacer el abuso y coma de 8 Super Vaya también Sabemos que podemos abusar de cartas como Tradey ¿Ok? En los Dark Lord que están a 1 Jugamos un Morning Star Personalmente este monstruo no me gusta Pero en la situación de que si llega a caer Este monstruo puede dar una que otra sorpresa Ya es un monstruo que igual si cae Deja el desmadre ¿Ya? Jugamos un Dark Lord mexicano Bueno le digo mexicano Porque está basado en una deidad mexicana Creo si mal no recuerdo No soy muy afín a la historia de los Dark Lord Solo sé que él es Lucifer Y Dios es Solen Warnie Digo el tío Solen Este monstruo sirve para proteger más que nada tus Dark Lord Ya por eso el jugamos a 1 Ya que no es bastante bueno Y jugamos un Dark Lord Kawai Un Dark Lord Ukobak Este monstruo tiene el efecto de miliar Una carta Dark Lord Simplemente cuando es invocada Eso es su efecto Jugamos estos Dark Lords a 1 ¿Ya? Son los peores Dark Lord Y por eso los jugamos a 1 más que nada ¿Ya? Jugamos Archilord Archilord, Cristia Todos Y si mal no me equivoco Son hadas Entonces Puede caer porque si Recupera ¿Ya? Jugamos un Vanity Fiend Es muy fácil que este mazo No gaste el normal Entonces Vanity Fiend puede caer porque si ¿Ya? Y por último Un Maxi Porque es la mejor Hunter App Del maldito formato Por algo que está bueno ¿Ya? Vamos con los hechizos Que más que nada están basados en Búsqueda y robo ¿Ok? Jugamos triple Destierro ¿Se llama esta carta? Vanity Fiend Esta carta Busca Busca cartas Dark Lord Eso es su efecto ¿Ya? No hay mucho más que explicar Son efectos súper sencillos Esta es la que renace La contacto Y renace Simplemente Las cartas Dark Lord son tan buenas O sea 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 De búsqueda Entonces Tienen que ir a las tres Porque si O sea Son las mejores magias Que pueden haber creado Por un mazo así De lento O sea No mames Además que todos los tal Los que dije Pueden copiar Efectos de tu cementerio Para los motores de robo Jugamos triple Trade in Porque jugamos Un total de Si no me equivoco Siete targets Lo cuales pueden agregar Hasta tu mano Excepto Christian Jugamos triple Alure Y perdónenme Que lo fiche Porque es extremadamente Difícil conseguir Alure en donde vimos Casi nadie tiene Y los que tienen No lo sueltan Ni prestados Increíble Jugamos Doble Pot of Desires Porque es un motor De robo Muy útil Casi todas las cartas Que queremos robar Están a tres Y si queremos robar Una de las cartas Están a una Es muy difícil Que la removamos ¿Ok? Jugamos por último Doble Cosmic Cyclone Para defendernos Puedes jugar Twin Twisted Una opción más barata Pero Cosmic Cyclone Es una carta muy buena Que no te puedes dejar De lado ¿Ya? Pasando con las trampas Jugamos doble rebelión Esta carta Manda al cementerio Un monstruo de tu campo O una de tu mano Como coste Es un coste Y consecuente de esto En resolución Vas a destruir una carta Entonces Wow Wow Mames El encantamiento Es como un mind control Más que nada Es una trampa De hecho mind control ¿Ya? Y por último Jugamos un Full 4 Virus Y un Eradication Epidemic Virus Ambas cartas Están por su sentido Full 4 Virus Destruye monstruos Todos los monstruos Durante tres turnos Y la erradicación Es para hechizo y trampas Pero generalmente En el formato Todos los monstruos Defienden poco Más allá de una cantidad Muy leve de cartas Así que Son cartas Extremadamente Buenas Para el formato Pasando a la extra Que la verdad Es como súper situacional Pero ayudó un chingo Jugamos en los rangos 7 Que los tiramos Solo con el perrito Que se invoca Descartando 2 Arrefler Y Arbiga Esos los monstruos Más reactivos Que pueden jugar Podrías jugar Dragosak O incluso El Black Sheep O sea El Tomahawk Para hacer spam de Link Pero no jugamos Triple del perrito Entonces al fin y al cabo No necesitamos mucho Los rangos 7 Pero son los mejores A mi parecer ¿Ya? En los rangos 8 Si jugamos un chingo En los principales Jugamos un Titanic Porque niega hechizos Un Lancelot Porque pega directo Y puede negar lo que sea Y un Felgram Porque puede hacerse inmune Y puede negar efectos ¿Ya? Esa es la razón De estos tres El otro pack Es el pack de los Galaxy Jugamos 5 Galaxies Que no tengo Porque lo mismo Es extremadamente difícil Con siglos donde vivo Nadie los suelta Nadie los vende Y casi nadie los presta Porque son Somos sus tesoros Pero jugamos Dos Galaxies De niveles 8 Que son el Cypher Y el Number Jugamos Doble Armor Y el último Es el que se puede Montar encima de todos ¿Ya? Solamente eso jugamos En los rangos 10 Jugamos un número 81 Y una número 35 Más que nada es eso Y jugamos un Seven Sims Para chantarlo Encima de este ¿Ya? Pondrían jugar La otra araña Para poder ponerla En el Lancelot Y poder entrar a Sins Pero a veces No es tan necesario Jugarlo La verdad Es un monstruo útil Pero no es tan necesario A veces jugarlo ¿Ya? Lo último que son los links Obviamente jugamos Una Alcahiz Porque todo sonada Jugamos un Proxy Dragon Para proteger de destrucciones No queremos destruir Nuestros talos Para abusar de los Montefect En el cementerio Y un Decode Talker Para evitar targets La verdad Simplemente Y además que ayuda Siempre a los TK Porque pega un montón Dos 300 Se bostea Eso Le doy un besito Porque es un buen monstruo ¿Ya? Eso sería el extraño Y muy bien chicos Hasta aquí este video Recuerden que te suscribís Y denle like A este maldito video Las cartas que vieron en la mesa Viendo el de Profiles Son de Michael y Claudio Ambos me prestaron las cartas Para volver a Mark Towns O bueno Lo que se podía Porque era muy difícil Conseguir algunas de las que faltaban Que están fichadas ¿Ok? Y la de Chris Es gracias a Jesús Antonio De Juvio Revolución Yo sé que lo digo así Porque soy un chileno Que no se va a hablar Muchas gracias Por pasar a Declis Muchas gracias Por querer presentar En el canal Como lo hizo Frank Con lo que es El mazo Silvan Y recuerden chicos Aquí pueden mandar Para poder verla Analizarla Y la verdad El Declis está súper súper bueno Está súper testeado ¿Qué más? Decirle Y eso chicos También Saluda a mi nueva figura Es un Yugi Del 20 aniversario De la película Es bastante Bastante hermoso Mírenlo Fócate Mírenlo Es putamente hermoso Chito Vale Bueno La cosa es que Hasta aquí ya el video Como dije Con tal suscribirse De tener en el video Una pose de yo-yos Y adiós ¡Suscríbete!